Señores pasajeros del vuelo 6878 de República Dominicana Bienvenidos a Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera Estoy joseando por el team Ando por Medellín, Medellín Yeah Me hablaron de una cone y quiero llenar el maletín Diamantes en mi cuello como el polvo color pink Me dicen el camello estoy joseando por el team Al día, to' la combi dura al día La jompe la tengo mordía No tengo cuenta y banco pero mis números suben por día Ahora soy la nueva profecía Ando por Medellín, jean, medallo gang Me aman los patrones bro, estoy más que bien Tengo unos parceros que pongo a que te lo den Di que tú no sabes que ando a Windows Choppa Como 50 centis es Windows Choppa Me estoy haciendo el loco Voy pa' la tienda y no pregunto el precio Tengo plata pero todo fue un proceso Pa' poder comer fileta y él estaba comiendo hueso Ando por Medellín, Medellín, yeah Me hablaron de una cone y quiero llenar el maletín Diamantes en mi cuello como el polvo color pink Me dicen el camello estoy joseando por el team Ando por Medellín, Medellín, yeah Me hablaron de una cone y quiero llenar el maletín Diamantes en mi cuello como el polvo color pink Me dicen el camello estoy joseando por el team Estoy pa' facturar los miles, no hay que decirle Tengo todo saldo antes me jodían los billes Tengo conexiones con los flight de viva Chile A mí que respetame soy guerrero como Aquiles Así que un pesito aquí, otro pa' la renta Ahora solo veo si eres no recuerdo por 50 Quieres comprar mi estilo pero no lo tengo en venta Pa' mí que eres pa' parasito la mierda te lo inventa Windows Choppa Me estoy haciendo el loco Voy pa' la tienda y no pregunto el precio Tengo plata pero todo fue un proceso Pa' poder comer fileta y él estaba comiendo hueso Ando por Medellín, yeah Me hablaron de una cone y quiero llenar el maletín Diamantes en mi cuello como el polvo color pink Me dicen el camello estoy joseando por el team Tengo por Medell, Medell, Medellín, yeah Me hablaron de una cone y quiero llenar el maletín Diamantes en mi cuello como el polvo color pink Me dicen el camello estoy joseando por el team, yeah Fellow motherfucking blonde, yeah, hey Fellow blonde, otaku, frangel, CLC, for fade, for fade, hey Después de tanto trote, mi semillo de casa de zinc Ahora vivo en un castillo Mi, me, me decía, amigo, un peso en el bolsillo Antes estaba a dar pero ahora mire el brillo Después de tanto trote, mi semillo de casa de zinc Ahora vivo en un castillo Mi, me, me decía, amigo, un peso en el bolsillo Antes estaba a dar pero ahora mire el brillo Estamos bien, estamos clean Tengo sangre en mis pies All on my queen All on my queen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!